Después de esta inauguración de este sexto encuentro de jóvenes investigadores, me voy a permitir presentarles a nuestro conferencista el día de hoy. Él es el doctor Ricardo Beltrán Chacón, quien es investigador titular A del Centro de Investigación y Materiales Avanzados, CIMAR, de esta ciudad de Chihuahua. Él es investigador desde el 2007. Él obtuvo su doctorado en Ingeniería en el Centro de Estudio de las Energías Renovables del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Él obtuvo mención honorífica en su grado de doctor y actualmente él cuenta con una distinción por el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En el 2017, es decir, el año pasado, obtuvo un premio llamado PRODETES que otorga el Banco Mundial en el rubro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Secretaría de Energía. Sus áreas de interés son energías renovables, colectores solares, ciclos termodinámicos, generación, eléctrica distribuida, toda la parte de ingeniería sustentable, diseño y transferencia de calor y almacenamiento de energía. Él actualmente es un jovenazo así como yo, pero él cuenta ya con diez publicaciones en revistas arbitradas e indizadas, ha participado en nueve congresos en extenso, dos capítulos del libro, seis patentes, una obra con registro de autor, ha dirigido trece tesis de maestría y actualmente está dirigiendo dos en curso y dos de doctorado. Les pido de favor que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ricardo Beltrán Chacón. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer al doctor César por su invitación. Con todos los que estamos aquí. La intención de esta plática va a ser compartir nosotros realmente la progresión en una investigación. Sin embargo, en el entendido que termina de aquí varias áreas en el mundo de la ingeniería, voy a procurar la parte final de la presentación. Habrá temas un poco más controversales en cuanto a la investigación y desarrollo. El contenido de la presentación de hoy va a ser una perspectiva general en lo que yo creo cualquier mexicano me dirá de saber en cuanto a la energía en México. Vamos a ver, la idea es que al final de la presentación sepan ustedes de dónde viene y a dónde va la energía y la energía que nos falta, de dónde se trae y de dónde va la que nos sobra. Posteriormente voy a dar una presentación muy grave, muy rápida de energía en los gobiernos de México en la situación actual. Posteriormente voy a compartir únicamente un par de proyectos que hemos tenido oportunidad de desarrollar para sus productivos. Y finalmente algunas experiencias en cuanto a la investigación. Comenzando, pues creo que es importante enfatizar a lo que ya sabemos de que en nuestro estilo de vida actual, el confort, la ropa que traen, el no tener frío ni en verano, mucho calor, condiciones adversas de confort en el verano, verano, todo ese estilo de vida que tenemos es posible debido a que tenemos una energía relativamente barata. En las redes sociales, Facebook, Instagram, cualquiera de ellas, todo eso es posible porque está en energía barata. Pregúntenle a alguien que vive en Venezuela si es posible que tenga todo eso. Posiblemente va a decir que no, porque no alcanza a pagarlo. Aquí todavía lo hacemos, así que en nuestro estilo de vida actual, transporte, alimentos, agua, todo esto que está aquí, es posible. Nuestro estilo de vida actual es posible por el acceso a energía barata. Teniendo esto en cuenta, vemos en esta matriz de la energía, del origen de la energía en México, que en términos generales, para producir energía eléctrica, transporte y demás, el 31% de energía viene de fuera. México ya no es autosuficiente en términos de producirse de energía, sino que se ve obligado a importar el 31% de la energía total. El resto, como pueden ver, van a ser energías fósiles, petróleo y gas. A donde va esta energía, en términos generales, totales, más de la mitad va a hacer transporte, es decir, la energía se quema para únicamente transportarnos. Vamos a ver aquí que en algunos años, pues sí, ha habido incrementos de la capacidad de generación de energías, por ejemplo, como la eólica, el 32% o el 53%. Sin embargo, pues quisiera enfatizar aquí que, si bien es cierto que el grueso de la energía en México es petróleo y gas natural, y solamente el 7% de energía renovables, el hecho de que esos energías renovables tengan un aumento de 38% o el 53%, pues no representan mucho con respecto al total de la fuente de energía en México. Así que creo que ese efecto de energía aumente, lo cual es muy bueno, no es suficiente para mantener el crecimiento que se requiere. En esta gráfica muestro cómo se comporta la transformación o la disminución de producción de energía anual, total. Aquí es fácil observar que en 2004 teníamos más energía que en 2014. La principal disminución, naturalmente aquí, es de petróleo, ¿no? Y aunque vimos que la eólica y algunos otros han aumentado, su participación es tan poca que aunque aumenten 100%, no representan una cantidad significativa. Así que aquí hay lo que podemos observar. Hay menos energía cada año y cada vez son más mexicanos. ¿Y qué disminuye? Bueno, naturalmente son recursos infinitos, no son renovables, sino que se agotan. Cantarrel es el complejo primero más grande en México, aportaba en solo la mitad de la producción nacional. Sin embargo, en 2005 alcanzó su punto de máxima producción. A partir de ahí empezó a desminuir. Estas son diferentes fuentes de la producción total de todo México. Fuentes que no son de Pemex. Digamos que son un poco más transparentes. ¿Qué significa esto? Bueno, les decía que en nuestro estilo de vida actual es posible por acceso a energía barata, ¿no? Es barata porque tenemos energía. Pero a este ritmo cae la capacidad de México de mantener nuestro propio asesoramiento de energía. ¿Qué tan rápido cae nuestra posibilidad de tener y mantener un estilo de vida con el mismo ingreso? Bueno, pues a esa velocidad cae. A esta velocidad México deja de ser autosuficiente para obtener energía. Según la comparación, de 2004-2014, la distribución de petróleo bajó casi 100%. Y aunque estas otras nucleares naturales no ahora se aumenten, no son capaces de compensar lo que dejamos de producir por petróleo. No es suficiente. Anteriormente, en 2012, la estrategia consistía en traer energía natural y licuado en otros países. Y la pregunta es, bueno, ¿de qué países y cómo están ellos? El resumen es que, en 2007, la situación de producción de estos países, Arabia, Irak, Cuba y Rusia, todos ellos eran semejantes a la de México. Cada vez hay más gente, cada vez hay menos recursos peruaneros. Así que es un mercado de oferta y demanda, por tanto, el costo de energía cada vez es más alto. En esta gráfica de CFE, mostramos la competición para producir energía eléctrica. Quiero que observen que de 2000 a 2011, el crecimiento de energía eléctrica por petróleo natural es significativo. Esto quiere decir que la mayor cantidad de energía eléctrica que se produce actualmente es a partir de la quema de gas natural. Esto es porque es más eficiente y además porque el gas es barato. Así que actualmente todas las plantas para la producción eléctrica operan con gas natural. Pregunta, ¿México produce gas natural? Esa es una nota que salió ya en 2013 y es un comentario de aceptador Energía. Comenta que tan solo se inmediatamente es una necesidad de pedir los vallos industriales que reduzcan su consumo en millones de pesos cúbicos. Hay decidas, eran un poco grandes y me decían, hoy sabes que baja tu producción porque no puedo gastricerte. Así que no le bajas o te saco. Y pues las compañías tienen que bajar tu producción. Ya decía en 2013 que la demanda del total había aumentado y que la producción había decaído. Así que eso nos llevó a un déficit que nos llevó a importar más de la tercera parte de la industria nacional en 2013. La estrategia que se implementó por el gobierno federal es importarla. ¿De dónde y de quién? Pues el que no va a la torre venda, ¿no? Coincide que Estados Unidos no tiene gas natural, pero Canadá sí. Así que se construyó un gasoducto y ahí consecuentemente aumenta las importaciones de la industria natural a través de Estados Unidos. Esta es la lastimación de CFE para la producción eléctrica, todo a producción natural. Y la producción de otras fuentes de energía también para la producción eléctrica, pues bueno, se va aquí que según CFE no tienen pensado incluir otros fuentes de energía, sino que todo el crecimiento está pensado en que sea a partir de gas natural. En esta comparación de importación de energía, la energía que México no puede producir y que tiene que comprársela a alguien más, vemos de arriba hacia abajo, diésel, combustorio, al licuado, carbón y gasolinas. Me tomé la libertad de calcular el aumento en porcentaje de importaciones y el diésel, pues el aumento es grandísimo. No se puede entonces que el costo del diésel sea muy alto y que haya... O sea, yo tengo una estudiante que decía yo antes vendíamos alimentos en otra ciudad, pero debido a que me tomé diésel ya no pongo a venderlos porque no sale, no es rentable. Bueno, pues México dejó de ser rentable y producí el diésel hace tiempo y el aumento de gasolinas, pues, en 10 años ha aumentado 200%. Eso quiere decir que cada vez hay menos que oficinaria producir gasolinas y por tanto hay que comprarlas. ¿A qué costo? Al costo que nos lo venden a Estados Unidos. Es un mercado. No alcanza en comprarlo con alguien más, aguanta a lo que no venden. Esta es una matriz muy general en cuanto a diferentes combustibles, superestamiento y qué combustible y qué vector final se obtiene. Vemos aquí las gasolinas, diésel, combustorio y una parte importante es el gas seco. Si nos enfocamos a la energía eléctrica, vamos a ver que el 80% de la energía que se produce, se produce a partir de gas natural. ¿Quién la produce? Empresas públicas, o decir CFE, empresas productores independientes y autogeneración. Ahí quiero enfatizar quiénes son estos productores independientes. Aquí son empresas privadas que compran ya su gas, lo queman y pues en energía eléctrica se la venden CFE para que la distribuya. Es un negocio entre particulares. CFE ya no es el monopolio de energía eléctrica que era antes, sino que ya hay intervención privada. Y aún me viene o no la energía que nos sobra que nos falta. La energía que nos sobra sobre todo es petróleo, del lado derecho. Y del lado izquierdo productos que nos faltan, sobre todo gas seco y gasolinas. El balance neto de energía de lo que nos sobra nos falta es negativo. ¿Qué tan negativo? 7%. Al menos de los mil vasos a los mil precios. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año la disminución de esa energía fue el 7% anual. Así que esa tasa de necesidad le compone cada vez más a otro país combustibles. Si vemos de qué fuente de energía se alimenta cada sector, podemos ver aquí transporte que se participan en realidad lo visto es la mitad de la energía de México, después industrial y después residencial, comercial y público. Me detengo aquí un poco. Yo sé que eso está focado en energía, sin embargo, si alguno de ustedes tiene interés en emprender algún negocio, evidentemente hay un mercado, hay unos segmentos de mercado de interés, hay una competición de mercado de suerte y demanda. Es importante saber quién ofrece qué cosas, qué productos y a quiénes se los venden y de qué tamaño es el mercado. Puede ser que sea medicina, agricultura, materiales, pues, médicos, por ejemplo, la misma oferta y el sector. Identificar quiénes son es importante, aquí nos diferencia. Por ejemplo, aquí muestro cómo se ven, juntos, que el sector comercial, comercial público, no es muy grande. Sin embargo, cuando nos muestro al revés, podemos observar que el sector residencial se compone de tres partes principales, leña, gas y electricidad. Eventualmente, eso tiene una evaluación en el norte de la ciudad del país, sin embargo, empiezan a ser herramientas importantes para identificar qué tan grande es el mercado, de qué le compran y por qué. ¿A quién le importamos energía? Varios países, Australia, Canadá, Colombia, y sorpresa, Estados Unidos es el principal socio para comprar energía. Casi los 100% se le compran. Sobre todo gas seco, gasolinas. ¿Y la energía que nos sobra a qué se la enviamos? Bueno, pues, a varios países. Están por aquí España, India, Canadá, China, Holanda, Belice, Guatemala. Pero sobre todo enviamos mucho petróleo de Estados Unidos y no lo regresan en forma de diésel, gasolinas y gasero. ¿Por qué se hace ya? Porque es más barato. Ellos tienen una planta de refinación diseñada para nuestro petróleo y no hay que invertir nosotros en refinerías que son bastante costosas. Así que se mete el riesgo y hay un negocio en el que no sé cuánto puede ganar porque no va en el mercado. Y no va en el mercado a la Zorita, los Hawaii, y la Aca. Ellos tienen tanta capacidad de producir petróleo que pueden eliminar el precio de los combustibles. por tanto, es un negocio en el cual México no tiene certezas para invertir en refinerías, así que la opción más rápida es mandarlo a refiner a Estados Unidos y obtenerlo por acá a México con un costo razonable y con menor riesgo. metas en cuanto a energía renovable. Con eso, también la parte de energía en México es una perspectiva muy rápida y muy general. Yo le quisiera compartirles unas metas de México para producir energía renovable. Para el 2025, el objetivo es que entre los tres países Canadá, Estados Unidos y México, se produzca el 50% por tener energías limpias. ya en 2012 se hizo un ejercicio y se puso una meta de generación mínima y máxima en diferentes fuentes de energía y se tuvieron resultados más buenos. ¿Qué se aprendió de esto? Se aprendió de que por más de la soplena esas metas no identificaban quién era la responsable de que esas metas de producir energía renovable se alcanzaron. Nadie dijo le toca CFE, le toca Semarnat, le toca no había responsables. ¿Qué más se encontró? Que hacía falta información para atraer inversión. Era necesario sacar cuánto que invertir en cada estado para producir cuánta energía de tal forma que países extranjeros deciden poner plantas en México y producir energía para vendernos a CFE y después a nosotros. Así que tenemos una matriz de la energía renovable en México. Vemos que si bien hay una capacidad importante de generación, la cantidad de energía que producen, aunque la capacidad instalada sea 25%, la energía que produce es solamente 18%. ¿A qué se ve esta diferencia? Imaginen que vamos a Walmart y había un pano fotovoltaico de 1000 watts y había una máquina de gas también de 1000 watts. podríamos decir que los dos tienen la misma capacidad así que pueden producir lo mismo. Sin embargo, no es así. Porque el pano solamente produce energía cuando hay sol que son 8 horas al día. Así que solamente podrá producir 8000 watts en un día. En cambio, la máquina de isola de gas puede operar 24 horas y producir 24000 watts en un día. Así que el hecho de tener una capacidad instalada de energías renovables no garantiza que operen las 24 horas y en cambio las fósiles sí producen más. Por eso hay una diferencia entre la capacidad y la cantidad de generación. En este mapa en el 2012 están mostradas las diferentes empresas que producen el ferro de geológico. Alguno identifica a una empresa mexicana México tiene abundancia en las caras de la ONU y sin embargo en esta mapa no hay ninguna empresa mexicana. Ninguna. en el 2016 se entró en vigor el mercado eléctrico mayorista en el cual consiste en que hay un mercado eléctrico como una subasta de mercado en tiempo casi real que permita negocios comerciales y industriales comprar energía a productores independientes a decir comprar energía eléctrica a alguien que no es eléctrica entre los esquemas para comprar energía eléctrica pues hay varios destacan la subasta de energía certificada de energía limpia y otros estímulos. la subasta de energía que es la comisión de la energía dice ok invito a varios empresarios de varios países y les digo yo les compro un megawalt de energía eléctrica para el 2020 ¿quién me la vende? yo ahorita la vendo a dos pesos kilómetros ¿quién va a menos? unos 50 o unos 20 así que eventualmente se compra energía a presión más baja posible y cada empresa oferta su costo de venta depende de su tecnología si alguien tiene tecnología muy buena pues puede ofrecer un costo muy bajo y aún así sabe que puede tener una actividad en 2016 la primera subasta arrojó estos resultados en energía y eólica empresas de Italia Estados Unidos Canadá China y dominicanas así que en 2016 ya viven empresas americanas que fueron capaces de ofrecer energía eléctrica más barata que otros países del mundo con sus mejores tecnologías entre ellas CFE CFE resultó ser muy eficiente muy eficaz entre energía eléctrica y energía eólica de esta manera les comenté que las metas de energía eléctrica para el 25 no se han identificado quienes eran responsables del proceso de energía eléctrica con la subasta los responsables de producir energía renovable ahora son cada una de las empresas así que México ya CFE se desmila de las responsabilidades y son responsabilidades privadas tengo una parte de energía renovable y les comparto un par de proyectos que hemos desarrollado para el sector industrial llegó un usuario y me dice quiero producir chiles y potas muy bien ¿cuánto? quiero meter cuatro toneladas y quiero hacerlo rápido ok se diseñó este sistema de una horna pues industrial que puede producir 540 kilogramos de chile chipotle en 16 horas comparado con los 5 días que tarda el proceso artesanal al área libre al área libre porque tiene contaminación y ciertos pues insectos pueden meterse allá en chile y en cambio de ese sistema no debido a que porque tiene un sistema de recirculación puede ser de la no suficiente energía muy alta y reducir el consumo de leña en casi 99% esto resuelve un problema porque si van a quemar no van a ver que no hay árboles porque ya fueron deforestados para producir chile chipotle toda la comunidad ahí se dedica a producir chile chipotle y no hay leña que quemar tanto así que hay tráfico de leña en el destino para producir chile chipotle minimado este proyecto salieron dos potentes una que es el sistema de recirculación de aire y una siguiente que es el horno en sí mismo para deshidratar los chiles de la manera muy rápida con más energía otro proyecto que les comparto es un sistema de cogeneración cogeneración es producir dos servicios con una media fuente de energía en este caso son agua caliente y electricidad primero voy a explicar muy rápido qué es el ciclo ranking tenemos una bomba cuando me ha fluido le damos calor se evapora el vapor se manda a una primera turbina y esa turbina parte del calor que se le suministró una parte se convierte en trabajo mecánico y posteriormente de luz pero no toda la energía que suministramos aquí se convierte en energía eléctrica y esa energía hay que enfriarla así que el vapor que sale en la turbina se enfrila hasta hacerlo líquido y posteriormente se vuelve a bombar lo importante de esto es que la temperatura a la cual el vapor depende del fluido si es agua o que tiene una fuente así o dos celsius pero si es un alcoólogo con menos temperatura y eso es importante ¿por qué? porque hay casas en sus techos tienen calentadores solares que puedan temperaturas desimperados hechos fácilmente en verano ¿quién de ustedes que quiera agua caliente? casi nadie y es cuando hay más sol y cuando el conector menos utiliza así que la opción es que cuando hay mucho sol y no hay necesidad de agua caliente operar el sistema de calentamiento de agua para producir energía eléctrica ¿cómo? pues utilizando el conector para evaporar el fluido y después se manda fluido a esa de la turbina y cuando sale el gas de la turbina esta se manda a transferir el calor al agua caliente derivado de este proyecto pues la otra patente de patente de trámite y queremos tramitarlo también a Estados Unidos porque además demanda de ambos servicios aunque alguien tiene que decir porque el clima ya es más frío ¿no? la primera parte del proyecto es que les comparto algunas experiencias en 2012 en la comocatoria se me hizo lanzada por con la CID convocó a todos los países a tener demandas para aprovechar el sol para transporte hidrófilo un montón de demandas en aquel entonces el CID lideró una propuesta junto con la UAS y me intentó utilizar este edificio también lo conozcan para que el CID arrancara ahí las propuestas eran tantas y los alcances tan amplios que el mundo que tal de su propuesta fue de 309 millones de pesos ¿qué pasó ahí? no había suficiente gente investigadores para atender todas las demandas que se me hizo el demandado ¿quiénes estábamos ahí? todos estos Estados de Unión en Coahuila la Durango la UAS y más universidades buenas visiones extranjeras de las empresas varias empresas que decían yo estoy dispuesto a comprar lo que ellos desarrollen había bastante y la última pregunta no es que yo no empiezo mi negocio porque no hay dinero es que en 2012 había 300 millones y no había gente suficiente para hacer investigación en esos campos punto número 2 comentario número 2 para los que ya los conocen pues un repaso y los que no es un programa de estímulo de innovación para empresas la idea es que una empresa tiene un producto nuevo y con así le da recursos para que el riesgo de ese desarrollo no lo corra totalmente la empresa solo sino que el recurso viene con así así casi me preguntan ¿dónde puedo conseguir recursos para mi idea? y la respuesta más precisa es bueno depende de en qué grado de desarrollo esté tu idea si hay una pura idea si hay prototipos si hay pruebas si hay maduración si ya está muy muy madura la tecnología pues hay diferentes fondos consultoriales con los mixtos con los estímulos fiscales el filoma y la DEM hay varios hay veces que pregunto ¿por qué no me haces tu negocio y me dices que no tengo dinero? y les pregunto ¿cómo te falta? y en todas las veces que he preguntado se preguntan solamente una persona me ha respondido solamente uno que sabía cuánto dinero necesitaba su idea si hay necesidad de la pregunta cuánto ustedes tal vez me digan no sé doscientos mil quinientos mil setecientos mil o puede ser más esta convocatoria tiene como topes quince veinticinco diecinueve millones por empresa así que si es cierto no es fácil conseguir recursos no salimos aquí a las líneas es una propuesta y llega el dinero no es fácil pero si hay creo que se necesita propuestas realmente innovadoras bien fundamentadas y eso es lo que define si un proyecto sale beneficiado o no el año pasado se dio una oportunidad de participar en el nodo internacional de innovación yo acabo junto con el nacional de fundación con esta tecnología lo que se nos compartió ahí fue algo que yo no había aprendido antes eso es lo mecánico y toda la parte de modelos negocios se me hacía pues un poco impractico sin embargo me di cuenta de lo equivocado que estaba esa convocatoria fue para validar un mercado quiero cerrar una tecnología y avisar a que eres donde va a fulano ¿por qué? por esto ok eso es propuesta valiosa y me preguntan a esa persona que tú crees que está comprando tecnología si está dispuesta a comprarla o si le interesa nos cansamos literalmente de viajar a varios eventos para identificar si las empresas que me conectaron les interesaba nuestra fin de cogeneración y un estudiante creíamos que en un sistema muy eficiente iba a ser suficiente para que se vendiera así que llegamos y le preguntamos a nuestro cliente al que creíamos que a nuestro cliente le preguntamos oye ¿tienes problemas tú con la eficiencia de tus paneles? ¿te bien qué dijo? dijo no los que me compran paneles no les importa la eficiencia les importa el costo así que ahí me di cuenta de que lo que creemos los investigadores los ingenieros muchas veces con frecuencia no tiene nada que ver con lo que el mercado de mano con lo que el usuario de mano ahora queremos índices avanzados materiales avanzados fertilizantes orgánicos prótesis técnicas de activización temprana métodos de danza o actividad física cualquiera y creemos que es lo mejor y cuesta trabajo cuesta esfuerzo pero pocas veces le preguntamos al usuario final si en realidad le hacía eso y vino a través de esta metodología a identificar cual era nuestra propuesta de valor y curiosamente pues nos dio un reconocimiento por reconocer que estábamos equivocados de que lo que yo en el instante creíamos no era lo que el mercado estaba necesitando aprender eso pues fue difícil porque según yo todo mi esfuerzo está dirigido para producir empleos productos servicios para producir empresas y llego aquí y me doy cuenta de que no de que lo que yo creía que era lo mejor no era demandado por el sector de interés resumen espero que ya haber compartido un poco donde vino la nueva energía en que situación se encuentra mentalmente en este renovable un poco de lo que hemos hecho y como el esfuerzo de proteger lo que se desarrolla da pie a poderlo comercializar con un particular y finalmente las experiencias de investigación de programas y sobre todo de escuchar al cliente por ahí dicen que Netflix no acabó con el con Blockbuster sino que el cobro por entregar las películas Tartel fue lo que eliminó su negocio que Amazon no acabó con Puesto Sino que la mala experiencia del cliente fue lo que acabó con esta empresa que iTunes no acabó con la industria de la música sino que el obligado al usuario a comprar un disco con canciones que no quiere fue lo que le costó un método de venta obsoleta que Airbnb no es quien está desplazando a los hoteles sino que el costo alto de la poca disponibilidad de personas es lo que hace que Airbnb surja que Uber no está desplazando a los taxistas sino que el más servicio en las tarifas excesivas o abusivas es lo que desplaza al taxista común y la joven en estos casos si se fijan no es la tecnología más avanzada la que permite progresar no es el tema más nuevo no es la técnica más nueva no es la técnica de síntesis más nueva vacío de aplicación no es nada de eso el riesgo más grande para una empresa es no estar enfocada en lo que el cliente necesita muchas gracias agradecemos esta conferencia al doctor Ricardo Beltrán para lo cual tenemos unos minutos para una serie de preguntas y respuestas hay alguno de ustedes que esté interesado en realizar preguntas que me llama la atención en especial sobre todo ahorita por el momento político que vivimos Andrés Manuel López Obrador presidente electo dice que ya está en proceso de construir nuevas refinerías Yo le pregunto su opinión porque los norteamericanos y los demás países siguen comprando nuestro petróleo, pero nosotros decimos que no es rentable procesar para hacer diésel, gasolina o gas. Y lo que entiendo es que hay una oportunidad de negocio o realmente México no tiene nada que hacer en esto. Claro. Imaginen que los invito a poner una empresa de celulares, invito a cinco de ustedes, y les digo, necesito que cada uno invierta un millón. Y ustedes preguntarían, bueno, ¿cuánto voy a ganar de regreso y en cuánto tiempo? Les voy a decir, no sé, porque el mercado lo domina, no sé, Samsung o LG o iPhone. Así que no sé cuántos celulares vas a vender ni en cuánto lo vas a vender. ¿Cuántos de ustedes invertirían conmigo? Ninguno. México dice, tengo petróleo, bastante. Pero no sé en cuánto lo puedo vender en lo siguiente, porque no domina el mercado, sino domina a los árabes del oriente. Si ellos quieren bajar el precio, producen más. Si ellos quieren aumentar el precio, producen menos. Y dominan en cierto modo el mercado. Así que, sí hay fortuna de negocio, pero no hay suficiente incertidumbre de en cuánto tiempo se recupera la inversión. Y debido a que son inversiones multimillonarias, hay negocios como que más efectivos, que resultan de más interés que el petróleo. En términos generales, destaco que no soy un experto en petróleo, ni mucho menos, pero más o menos es una perspectiva general. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Gracias, y felicidades por su conferencia. Pregunta. A ver si entendí. Su postura es que las energías renovables o limpias no podrán ser suficientes para poder suplir las energías que ahorita están generando contaminantes. Entonces, hablando, no sé, de un vehículo eléctrico, de una casa para uso doméstico netamente eléctrico y demás, ¿jamás podrán suplir estas energías renovables a las energías que estamos utilizando actualmente? No, desde luego que la disponibilidad de energía renovables es mucho más grande que todas las necesidades de energía del mundo. En un día, la pura solar viene de energía al planeta Tierra con más de energía a la que se gasta en un año en petróleo. A lo que me refería en la plática es que el aumento de nuestra matriz energética en México es tan dependiente del petróleo que a la medida que perdemos capacidad de producción petróleos no hemos sido capaces de compensarla con renovables. ¿Por qué? Porque cuestan un poco más, un poco más. La energía eléctrica es más barata que la convencional. Sí hay más, mucha más renovable en México. Es un país privilegiado porque energía eléctrica no nos va a faltar nunca. Hay mucho viento, hay mucho sol, hay mucha biomasa. Pero gasolina y diésel, pues aunque pueda producir el diésel, no es una tecnología que aún esté madura. Así que por energía eléctrica no me preocupo mucho, pero sí por gasolina. Es muy difícil reemplazar la cantidad de energía que tiene gasolina. Y es que, pues todo es un ejemplo. Vienen un tanque de gasolina y pueden casi ir y venir a jugar. Es una cantidad de energía, no parece, pero es una cantidad de energía enorme. Ni siquiera el hidrógeno a 10.000 PSI puede compararse con la energía que tiene un tanque de gasolina. Y esa energía es la que digamos para transporte, es la que sí es un tema, un problema de investigación o un área de oportunidad. Hay veces que me dicen, bueno, no sé en qué área investigaron, qué tema desarrollaron desarrollo para venderlo. Y le digo, bueno, pues mira a tu alrededor y dime qué problemas son los más grandes. En mi opinión, el tema de transporte, de la energía para transporte es un tema importantísimo. Ustedes vieron las gráficas de importación de diésel. Número uno, si tienen un negocio que depende del transporte y depende del diésel, pues ya pueden empezar a tomar sus precauciones, ¿no? O pueden optar por modelos de negocio que no dependen tanto del diésel. Volviendo a la pregunta, si hay energía para la electricidad, pero para transporte está un poco más complicado. Y ahí que no nos sorprenda de que el precio de gasolina no es que dependa de Pemex, ni de un partido político, ni de un presidente. Depende del mercado. ¿Aquí se la compras a fulano? ¿Cuánto la vende? Pues a lo que la venda, porque sabes que aquí no hay a ni comprarla. Así que si hay gasolinazo, pues tal vez hay un poco más de comprensión de que ese aumento depende de lo que no la venden. Hola, sí, buenos días. ¿Qué solución propone para lo que es el gasto de la gasolina de otros, lo que es el importe y todo eso para beneficiarnos a nosotros? Afortunadamente ya hay acciones muy importantes para compensar esta sustituir, le llaman transición energética. Ya, de hecho, la ley está en la reforma y la ley para la transición energética en 2011, creo que entró en vigor, y estableció que de las autoridades de petróleo una parte de ese recurso se destine a investigación en energía. Así que aparte de las autoridades de FEMES se van a CONACY y CONACY a través de SELER la destina para becas en energía y hidrocarburos y energías renovables hacer investigación. De ahí salió el dinero para el semiazol. Es una boda histórica, nunca habíamos visto 270 millones de pesos para investigación. Así que esa fue una acción del gobierno, dirigir recursos de petróleo para investigación en renovables. Hay más, como comentaba, este mercado eléctrico mayorista. Ahora ya hay apertura al mercado eléctrico para que un extranjero con su empresa, con su tecnología, la ponga aquí en México, en Chihuahua, y vende energías de fe y se fea a nosotros. Así que de esta manera se da preferencia a energías renovables. Por ley están obligadas a comprar las energías antes que las energías fósiles. Así que en ese sentido, el crecimiento de energía fotovoltaica pasó del 20% a un crecimiento anal del 70%. Debido a que México tiene mucho sol, quiere decir que tecnologías como la fotovoltaica, un panel de 1000 watts producimos energía eléctrica que ha puesto aquí en México, que en Argentina, que en Brasil, que en Estados Unidos, que en Suiza, que en otros países. Porque México tiene mucha energía. Eso es muy bueno porque una empresa dice oye, yo pongo mi tecnología ahí y produce mucho. Entonces es muy rentable para mí y me conviene ponerla ahí. Eso atrae inversión creo que en 70 billones de pesos al año solamente en el 2015. Creo que trajo más inversión que todo el sector automotriz con las plantas de ensamble. Así que esa apertura para energías renovables ha traído tanta inversión que ya es posible que otros inviertan aquí para darnos la posibilidad de que compremos la energía más grata que es posible conseguir una tecnología más avanzada del mundo por decirlo así. Así que son esos los ejemplos. Recursos de patrón para investigación y apertura del mercado. Todo un esquema marco legal del mercado para abrir el mercado eléctrico mayorista. De hecho, según ustedes, se va a poner una planta de gas y saben que puede tener una tecnología muy eficiente puede competir en la subasta vender energía y como si fueran tortillas la CRL dice cuánto le va a comprar la energía y ya ustedes saben si se avientan o no para construir la planta. Una voz. Tenemos derecho a una última pregunta. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Me llama mucho la atención que en toda la presentación más o menos las energías cuando hablamos de energías renovables siempre es hablar del gas hablar del sol hablar de lo que se puede hacer con este y ya existe énfasis en lo que México es un país que se puede producir. Pero por ejemplo nosotros en la escuela nos hablan muchos sobre lo que es la geología que México es un país activo geológicamente entonces hablando de mercados y hablando de las energías ¿la energía geotérmica no es un no es como un mercado abierto para México en este caso? No traje aquí la diapositiva pero ya hay estudios de factibilidad técnica, económica y de todas las fuentes y de todas las fuentes de energía claro que sí hay energía geotérmica de hecho por la edad de los 80 62 65 México era potencia mundial en investigación y el proceso de energía geotérmica en el mundo sobre todo con el complejo de acero prieto que producía 700 megawatts por algún motivo que no termino de comprender dejó de haber ese impulso a la investigación y desarrollo geotérmica de tal forma que ahora seroprieto ya no es de CFE sino que se vendió una empresa a SEMPRA una particular y la producción actual de los originales 700 megawatts creo que ahora produce 300 megawatts por cuestiones de tal vez no mantenimiento de los pozos etc si hay estudios mediciones de varios campos geotérmicos que tienen potencial para producir energía eléctrica y también están las cuentas los cálculos de cuánto costaría la energía eléctrica producida para tener esa fuente ese es un escenario ya de factibilidad probada hay otros tipos de análisis que se llaman factibilidad probable en decir hay un cierto una cierta estimación una cierta medición de datos en campos geotérmicos no muy amplios y no hay suficientes datos para saber con precisión cuánto costaría producirlo ahí y finalmente hay simulaciones de recursos geotérmicos de tal forma que las tres forman el recurso probado probable y potencial la cuestión con la geotérmica es que está en algunas zonas pues muy limitadas y la tecnología para cada aplicación es muy variable depende de la profundidad y la temperatura y presión del pozo así que si hay potencial probado lo que seguiría es pues se ha identificado algún campo con potencial e identifica la tecnología que pueda producir energía más suficiente pues aventarse y poner una voz y venderla pero si hay si es posible si mi mamá tampoco soy experto en geotérmica conozco un poco pero hasta ahí preferiría que me dame comentario bueno pues el tiempo se terminó agradecemos mucho al doctor Ricardo Beltrán y al doctor Rivera nos va a hacer el favor de entregarle una placa la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgan el presente reconocimiento al doctor Ricardo Beltrán Chacón por haber impartido la conferencia magistral desarrollo de tecnologías para la generación eléctrica termosolar en el marco del sexto encuentro de jóvenes investigadores del estado de Chihuahua firman este reconocimiento el señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua maestro en educación Luis Alberto Cierro Ramírez y el director de investigación de posgrado maestro en estadística Alfredo Ramón Urbina Valenzuela Chihuahua Chihuahua septiembre 20 de 2018 felicitamos al doctor Beltrán Aplausos 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 Gracias.